Vamos a prestarle atención a cada una de estas imágenes, a esta secuencia. Está Sebastián Domenech con nosotros, cayó la banda que había asaltado al hijo de Jorge Gisbur. Sí, así es, y esto fue en marzo, pero estas imágenes son de justamente, no sólo de cómo se movía esta organización, que ahora vamos a contar cuál era el rol que cumplía cada uno de sus integrantes, sino que es el robo, justamente, al hijo de Jorge Gisbur. Yán, que en su momento fue asaltado en marzo en la zona de colegiales, pero fíjate, por toda la capital federal, por muchos lugares, avenidas, Córdoba y demás... El auto blanco es el de... El de la vía. El de Ánima, claro, exactamente. ¿Y el taxi? El taxi es uno de los delincuentes. Sí. ¿Esto le puede pasar a cualquiera? A cualquiera, por eso lo mostramos. Entonces, lo van relojeando. Sí. El taxista, mirá, después vamos a repasar bien, pero ahí tenés un taxi cuyo chofer va con una cómplice. Ya lo van siguiendo. En realidad, ahí va a ir un delincuente, en ese taxi, delincuente que se va a bajar, le va a robar y se va a subir a una moto para escapar. Van en taxi y después se escapa en el moto. Toda una organización aceitada, organización que cada uno cumplía su rol, porque tenés el que espera en la puerta del banco o de donde saliera la víctima. Sí. Ahí, en este caso, tenés dos motos. O sea, aunque uno esté atento, mirás el espejo retrovisor, ¿qué vas a sospechar? De un taxi y tres motos. Dos motos. Ahí está la clave de esta organización, ¿no? Lo diferente, lo distinto, que no son solamente esos delincuentes que van en moto, sino que en taxi también. ¿Pirañas? Sí. Sí, porque en un momento te llegan todos alrededor de tu auto y entonces te rompen el vidrio o te arrebatan cuando vos bajas del auto. Diferentes modalidades dentro de la misma maniobra, dentro de la misma modalidad, que en este caso es la salidera bancaria mediante motochorros y un taxista. ¿Tenían data del movimiento bancario del...? Sí, porque había salido él con unos 8 mil dólares que después explicó era para una deuda con un amigo, cuestiones de amistad, entonces tenía que pagar, sacó el dinero y alguien evidentemente lo vendió. O el marcador supo entender y leer a la futura víctima y después comprobó que sí, tenía dinero en efectivo encima. Estas son imágenes del allanamiento que hizo Robos y Hurto. Vos sabés que llegan a este... este es uno de los allanamientos que se hicieron en varios lugares, no solo en la capital federal, sino también en, por ejemplo, en Villa Domínico, en diferentes lugares del conurbano, pero acá en capital, en Belgrano, en Parque Avellaneda, en Caballito, diferentes domicilios. No tiene ambiente esto, pero esta es la madriguera de estos delincuentes que en lugar de organizarse para algo bueno, se organizan para asaltarte en forma piraña. Y acá, ¿vos sabés que los bancos, cuando uno va a retirar un dinero, una suma determinada, se enojan si vos no les avisaste antes? Dicen que vos le tenés que decir con determinada antelación, pero ¿por qué? ¿24 o 48 horas? Sí, depende del monto, 24 o 48 horas antes. Ahora, ¿eso atenta contra la seguridad de quien va a sacar la plata? Obviamente. Sí, si vas a desconfiar de los empleados de un banco, una entidad, una financiera, lo que sea, sí, tranquilamente, es un tiempo, un margen importante que tiene una organización que siempre tiene estos casos, ¿no? Algún empleado infiel de tal banco o de una entidad bancaria. O te pinchan en teléfono. Sí, 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 también. Diferentes maneras tienen para hacer inteligencia y establecer que ellos van a sacar dinero. Vos sabés que hay un marcador, justamente la persona que marca. Después tenés el cerebro, el que organiza, el que recibe el dato, el que dice tal día, tal persona con ciertas características va a sacar dinero de tal lugar. Después tenés a la mujer, en este caso, que es la que hacía la logística y la que conseguía los vehículos, motos o autos, a los cuales le cambiaban la chapa patente, obviamente, para evitar la persecución. Y cada uno tenía su rol y está el que concreta el robo, pero después se baja del taxi, roba, pero escapa en la moto. Así que todo también ideal para desorientar a las víctimas. Un cerebro, un marcador, taxistas, motociclistas para este robo piraña, en este caso al hijo de Jorge Innsburg. Y este material lo consiguió Domeneche.